Aquí estamos con Arianita, aquí está con Arianita. ¿Qué fue Arianita? Bien, aquí con el señor de esposo. Con el esposo, ¿eh? ¿Te gustan los negros? ¿Está bueno? ¿Te gustan los negros? ¿Y cómo así te gustan los negros? Desde que estaba en el jardín Cuygacía, desde que tenía cinco años. ¿Te gustan los negros? ¿Y por qué? No, no sé, porque tienen ganas del corazón. ¿Te gusta el chocolate? Claro. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo estás ahí ahorita con esos videos que te hemos hecho? Bien, tranquilo. ¿Más famoso usted ha hecho? Sí, gracias. ¿Qué te dicen? Tiling, tiling? Sí, sí. Ahora te conocemos por el medio de Tiling, tiling. ¿Así te dice? Casi el cuadro entero y al nivel internacional. ¿Te conocen ahora? Sí, manda salida de Colombia, de Perú, de Japón y de México y de todo lado. Pero tú te llamó por teléfono y tú no contestas. Disculpa. ¿Ah? Disculpa. Disculpa. Bueno, y aquí te dedicas tú ahorita. Bueno, o diré. Como el sábado lo tengo libre, compartiendo conmigo en el esposo. Como usted ve, está lavando. ¿Lava esa ropa? ¿Lava esa ropa de quién es tu marido? Sí, ya va a ir a casa, limpio la cocina. Y allá ya desocupándome de lavar la ropa a mi esposo. Y le doy un consejo a todas las chicas que atiendan al esposo para que el esposo las quede más. ¿Y a ustedes la quieren bastante? Sí, yo atiendo, me dedico a mi lugar y a los que hacen conmigo en el esposo. ¿Pero esta vez le vi un video que estaban en una piscina que se besaban los dos? Sí. ¿Ah? Fue cuando se hizo un homenaje al actual alcalde, se lo hizo por un lugar que se llama La Avanzada, y allá ese complejo, y ahí estoy con él. ¿A la piscina, en la piscina? Sí, en la piscina. Besándose. Sí, mi señor esposo. ¿Ah? Mi señor esposo. Tu señor esposo. Sí. Oye, debe haber sido duro cuando usted recién salió del clóset, ¿no? Bueno, sí. Solamente mi madre, que en paz descansa, me aceptó. ¿Nadie? Mi familia, no. No, no. Y esto ahorita, mi familia es un poco así. Pero como ya ven que estoy famosa, como que quieren. Pero yo tengo un... 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 Distanciamiento. Sí. Les digo, hola, buenos días, buenos días, nada más. Sí, así soy yo. Si me pagaron así, yo también les estoy pagando con... Pero yo no debe ser negativa. Yo sí mismo es. Pero lo que pasa es que la gente no acepta porque salen del clóset. Quieren que estén metidas siempre en el clóset. Bueno, un consejo que le voy a dar a todo el Ecuador y a nivel mundial. Papás, mamás, si tienen un hijo gay o una hija, les vienen, acéptanla. Porque es su sangre y es su hija. No lo boten a la casa porque eso es para peor. Acepten con debilidades. Como sea, sus hijos son sus hijos y son su sangre y no tienen que botar de la casa. Ese es mi consejo para los papás. Y para personas que son tiradas, discúlpenme la palabra, chapas a la antigua, como un concejal rural de aquí, de Santa Rosa, que no quiero decir su nombre, él no acepta. Pero por favor, gente que son tiradas, chapas a la antigua, hay que modernizarnos. Estamos en el siglo XXI. Por favor, ¿hasta cuándo? Porque el cuadro ya es libre. Y gracias porque acepto lo que hizo la asamblea. Nadie es perfecto. Ustedes que me están viendo, señores, tiradas chapas a la antigua, nadie es perfecto. Ni el concejal, ni el papa, nadie. Solamente mi Dios es el único perfecto. Aquí todos somos pecadores y todos tenemos fallas. Así que por favor, estoy de ley con la ley constitutiva que acordó el matrimonio igualitario, porque cuál es el quinto país en adoptar esa ley y estoy muy contenta. Y muchas gracias porque cinco personas han aceptado y les agradezco porque todos somos seres humanos y nos merecemos el respeto. Y nada, que hoy se está celebrando el Día del Orgullo Gay. Y mando un saludo para toda la población LGBT al nivel del Ecuador. A mi amiga, la asambleísta, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? La asambleísta... ¿Asambleísta qué? Pero no le sé el nombre. A Dayan, ya me acuerdo. A Dayan Rodríguez, le mando un saludo porque por ella hoy la comunidad LGBT está en alza. Saludo para Chagüí en Manaví. ¿Pachagüí? ¿Pachagüí? ¿Sí la ha visto Chagüí? Sí. ¿Qué te parece Chagüí? Una buena persona, excelente y espero que se recupere muy pronto. ¿Ya se recuperó? Y un saludo para la comunidad LGBT en Machala, a la comunidad LGBT aquí de Santa Rosa, Diamante Rosa y Estrellas del Futuro, que mañana quiero que usted esté aquí porque mañana voy a hacer un show artístico y mañana va a hacer el desfile. ¿A dónde va a hacer un show artístico? En los bajos del municipio. ¿A qué lo va a hacer eso? A las 5 de la tarde. Así que, tenés, tenés que estar invitado para el día de mañana. ¿Me hiciste ir al municipio por gusto? ¿Mañana es el peón, sí o no, amor? ¿Me hiciste ir al municipio? Y voy a tener una actuación el día de mañana. ¿Qué van a hacer? Ya, ya mí me van a beber.